Los químicos van a intercambiar y explicar cuál es el nivel de la fórmula, la resistencia mínima, el capaz, más tiempo de reacción, precisamente para evitar las cosas que sucedan en los paréntesis. ¿A dónde se adquiere esta cúmula? ¿Cuál es la cúmula? La misma que se adquiere esta cúmula.